¿Cuál es el tratamiento más recomendado para la depresión postparto? ¿Y si das el pecho si es un problema? ¿Si retirar la lactancia o no? Y digo en esta línea porque claro, ahora tu Carla planteaba el hecho de ya consultar en el embarazo y seguramente demasiadas mamás e incluso profesionales no dan el consejo de consultar en el embarazo e incluso que la mamá se espere en el postparto justamente por el miedo a dar una medicación o un tratamiento. Así de forma general evidentemente se tiene que valorar cada mamá de forma específica y cada mujer de forma específica lo que tiene, lo que le pasa, la gravedad pero hay tanto intervenciones psicológicas que se pueden realizar durante el embarazo y en el postparto y si la depresión o otras patologías es moderada o más grave, lo más adecuado es el tratamiento combinado y tenemos tratamientos que podemos valorar su indicación en el embarazo justamente para prevenir todas estas complicaciones que puede haber por una depresión no tratada y tenemos muchos, yo diría, fármacos compatibles con la lactancia con lo cual el tema de suspender o no la lactancia en tu postparto debe depender más de tu estado y de tus deseos en relación a la lactancia que no por el fármaco es decir, por el fármaco tenemos fármacos completamente compatibles y que se pueden administrar sin problema otra cosa es ya los deseos maternos que pueda haber Claro, el miedo a dejar la lactancia por un fármaco también Claro Es importante marcarlo porque yo creo que eso me hizo esperar esperar, esperar y posponer la decisión de buscar ayuda porque tenía miedo que me dijeran que iba a tener que dejar la lactancia Claro Gracias 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 por ver el video.